Hace una semana banda yo puse a votación dos posibles teorías o dos posibles ideas de teoría y dije voy a dejar que los suscriptores elijan cual quieren ver primero y me decepcionaron, no les voy a mentir, o sea, vamos a hablar en serio me decepcioné un poco porque ese video recibió muy poco apoyo francamente, y me sorprendió porque literalmente fue un video que ustedes escogieron entonces dije, que pedo, que paso aquí, que paso aquí pero bueno, agua bajo el puente, simplemente quería señalar esa curiosidad por lo que el día de hoy va el video que quedo en segundo lugar que espero reciba más apoyo, aunque quedo en segundo lugar que es precisamente esta teoría que habla sobre la batalla final o como pienso será la batalla final del avatar no solo de una vida del avatar, sino en general del avatar o sea, lo que pondrá fin a la era del avatar así que acomódense en sus asientos y comencemos con este viernes de teorías ¡Qué refrescante! bien sabemos banda, en el universo avatar el avatar valga la red ¿saben algo? esperen, quiero hacer un pequeño paréntesis no lo iba a hacer, pero sí quiero hacer un pequeño paréntesis ya necesitamos, una de las cosas que me gustaría que hicieran es que la tierra de avatar tuviera un nombre ¿saben? o sea, algo así como, por ejemplo en el universo de la Tierra Media pues es la Tierra Media el nombre de la Tierra y existe Gondor, existen... o sea, no hablamos del universo Frodo para referirnos a la historia del Señor de los Anillos lo mismo pasa con el avatar de James Cameron que el planeta es Pandora entonces no estamos diciendo en el mundo avatar porque es muy confuso francamente es muy confuso estar siempre diciendo en el universo avatar, en el universo avatar necesitamos que el planeta de avatar ya tenga un nombre para poder decir qué pedo tal vez podría decir en el universo de las cuatro naciones creo que eso lo haría menos confuso puede ser no sé, pero necesitamos el nombre o sea, necesitamos que la Tierra tenga un nombre pero bueno, cierro paréntesis la Tierra de las cuatro... sí, suena más chido sí, suena más chido en la Tierra de las cuatro naciones como sabemos, el avatar es sumamente poderoso y no es ajeno a ninguno de los que estamos en el fandom el nivel de poder que posee y lo maravilloso que puede ser a la hora de realizar proezas cabronas con dicho poder desde el estado avatar salvaje hasta el estado avatar controlado hemos visto a lo largo de todas las historias canónicas que conocemos de los avatares hacerlos grandes verlos hacer grandes proezas desde mover continentes hasta detener tsunamis luchar contra volcanes y siendo para mí ojo, para mí una de las proezas más impresionantes de todas el de tener energía espiritual al grado de poder acumularla y abrir un nuevo portal no nos cabe ninguna duda que en efecto el avatar es muy poderoso y puede hacer grandes cosas cuando está en estado avatar o en palabras del sabio y anciano avatar Roku el estado avatar si bien es una herramienta es un medio es algo que lo vuelve muy poderoso muy chingón también lo vuelve muy vulnerable y muy ¿cómo decirlo? propenso a morir en dicho estado porque si bien el avatar tiene este enorme poder no deja de ser un humano y eso es algo que nos han recalcado muchas veces en el canon y que yo he recalcado muchas veces en este canal el avatar si es muy chingón si podrá mover el planeta si él quiere pero sigue siendo un humano y el abusar o el usar muy seguido la energía del avatar tiende a mermar su propia energía de vida lo que le pasó a Aang que murió entre comillas joven porque mermó mucha de su energía espiritual al utilizarla por 100 años en estado avatar mientras quedó congelado entonces sabemos que toda esa energía todo ese poder podría decirse viene con un precio o sea no es de a gratis por lo que entre más cabrona más poderosa o más elaborada sea la proeza que se tiene que realizar con o sin estado avatar más energía le cuesta al avatar en cuestión y si bien es cierto que dependiendo su apertura de la energía espiritual su edad su virtualidad poderosa como le sucede con Korra será que tanto de esa energía le costará si es cierto que entre más trabajo le lleve más peso conlleva y entre más peso conlleve más necesita del estado avatar y dependiendo de lo peligroso que sea la tarea es lo peligroso que será entrar en estado avatar por eso una de las herramientas o una de las técnicas que muchos avatares completos ya utilizaban a la hora de requerir el uso del estado avatar era que no lo hacían permanentemente sino que accedían a esa energía por un momento que es cuando les brillaba los ojos y luego la cerraban pero ya tenían una energía reservada y esa era la que utilizaban eso es una técnica del estado avatar controlado en el estado avatar salvaje es cuando el wey se la pasa brillando en todo momento y es un pedo aparte el punto es que los avatares saben que entrar al estado avatar entre más tiempo dure en dicho estado más peligro corren porque cualquier cosita que les pueda pasar que atente contra su vida no solo amenaza con su vida sino amenaza con todo el ciclo de reencarnación y con toda la era del avatar y hasta el momento hasta el momento en el canon nunca se ha visto con excepción de Aang a ningún avatar que se haya enfrentado a algo o alguien que usando el estado avatar amenazara con acabar con la era del avatar y digo con excepción de Aang porque pues Azula lo atravesó con un rayo así que técnicamente Azula por 15 minutos si ustedes quieren pero por 15 minutos Azula le puso fin a la era del avatar el punto es que por lo menos ningún avatar se ha tenido que enfrentar a algo que inevitablemente sepa que para poder detenerlo tiene que estar sí o sí en el estado avatar y sí o sí lo va a terminar matando por el nivel del poder a lo que se está enfrentando ningún avatar le ha tenido ha tenido que luchar contra eso con excepción o bueno por decirlo de otra manera hasta ahora con lo que dice esta teoría teoría basada en una pregunta que me dejaron los suscriptores unidos donde el cometa de Sosin después de muchos años no tiene que ser necesariamente con el nuevo avatar tierra puede ser en muchos siglos en un futuro muy distante pero con el paso del tiempo cambie su trayectoria y se acerque peligrosamente a la tierra de las cuatro naciones poniendo en riesgo no a un pueblo no a una nación literalmente a todo el mundo y hay que tener en cuenta que el mundo de las cuatro que tener en cuenta que el mundo de las cuatro naciones tiene dos dimensiones la del mundo espiritual y la del mundo físico así que la amenaza es todavía más cabrona y es cierto que con el paso de los años algunos cuerpos celestes van cambiando su trayectoria obviamente tienen que pasar muchos pinches años o sea estamos hablando de miles de años para que sea notoria entre los seres vivientes yo lo sé pero para efecto dramático vamos a decir que con cada 100 años que va pasando el cometa se va acercando un poquito más a la tierra de avatar tarde o temprano va a terminar amenazando con la vida en la tierra porque literalmente es un chingado cometa enorme con el poder de 100 soles que va a estrellarse contra la tierra algo así como en la película de impacto profundo banda y dado que se trata de un cometa que básicamente es como un mini sol porque le da el poder de 100 soles a los maestros fuego por lo cerca que pasa de la tierra los maestros tierra no se pueden acercar lo suficiente como para poder ellos detenerlo porque el calor del fuego los terminaría calcinando los maestros fuego no lo podrían detener porque la parte terrestre o la parte mineral del cometa los terminaría aplastando de los maestros agua ni se digan ellos se debilitan entre más cercanos están al sol el único que podría hacerle frente es literalmente el maestro de los cuatro elementos aquel maestro que se está beneficiando de la energía del fuego pero puede utilizar la tierra para detenerlo el que puede usar agua para refrescarse pero al mismo tiempo volverse más fuerte con el calor de 100 soles solo el maestro de los cuatro elementos podría evitar que el cometa de Sosin en trayectora hacia la tierra de las cuatro naciones la terminará destruyendo por las dimensiones del cometa por el poder que brinda el cometa y por francamente el tipo de proeza a la que nos estamos refiriendo invariablemente el avatar tendría que estar en estado avatar mientras lo hace y la energía requerida para dicha proeza lo terminaría matando en estado avatar es decir sería la sentencia de muerte total para el ciclo y la era del avatar le dejaría a este hipotético avatar del futuro solamente un premio de consolación y uno solo el de saber que es su decisión o sea que él está controlando dicha cuestión no es como que un villano llegara al mundo y le arrebatara la era del avatar al mundo no es el avatar diciéndole a toda la humanidad ya mi era terminó este es mi último acto para protegerlos y para luchar por el equilibrio por así decirlo para vernos poéticos mi guardia ha terminado sería el máximo sacrificio el avatar consciente de que es su último acto en el mundo y en su ciclo de reencarnación y que ya no va a volver a ver un avatar después de él daría su vida por cumplir literalmente la obra del avatar la de proteger a humanos y espíritus y de alguna manera mantener el equilibrio al utilizar su poder su fuerza y toda la energía del avatar para desviar ese cometa o inclusive para destruirlo porque yo no dudo que pueda destruirlo pero sabiendo o mejor dicho a sabiendas de que eso terminaría costándole la vida y no sé ustedes banda pero para mí no se me puede ocurrir un final más chingón y más épico para la era del avatar que con esa proeza la proeza de proteger no a una nación no a un grupo a todas las naciones a todos los espíritus a todo el mundo de las cuatro naciones para que así el avatar pueda ser recordado como lo que fue el defensor y el protector de su mundo a mí me parece una digna batalla final para la era del máximo defensor de espíritus y humanos y me la imagino me la imagino esa historia con el avatar sabiendo lo que se viene con música de iron force de fondo de don't wanna close my eyes claro que sí y es épico simplemente es épico porque además banda es cierto y esto es saliéndonos de la fantasía de avatar es cierto que en algún momento el universo avatar tiene que terminar o sea no lo pueden mantener abierto por siempre va a llegar un punto en el que van a tener que darle el cierre definitivo o sea el final podrán sacar más historias podrán indagar sobre el pasado sobre personajes por aparte y vaya el lore se va a poder seguir expandiendo pero seguir avanzando y seguir agregando cosas va a llegar un punto en el que van a tener que detenerse y yo preferiría que nos dieran esa historia de ese avatar entregando su vida en esa batalla final épica por desviar el cometa a que hicieran otra macumba o ya se fueran a pinches literalmente el futuro y viajes en el tiempo y naves espaciales y otros mundos y lo volvieran un tipo Star Wars pero con control de los elementos francamente eso a mi no 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 me parecería yo diría que la historia del mundo de las cuatro naciones debe terminar con el ciclo y con la era del avatar o sea hubo una era antes del avatar si puede haber una era después del avatar no digo que no pero siento que para cerrar con la historia del avatar tendría que ser precisamente con eso con el último avatar el avatar que decida dar su vida para cumplir la última promesa de Wan de mantener el equilibrio y la paz en el mundo y que mejor que mantener el equilibrio y la paz que literalmente salvarlo de la pinche destrucción masiva para mi ese sería un gran final que podría ponerle punto final a la historia pero no punto final a los que nos puedan mostrar de todo este hermoso y rico universo simplemente sería un para mi un gran final no sé ustedes lo que piensen manda déjenme en los comentarios que les parecería esta batalla épica que chingón sería ver algo así al avatar utilizando todo su poder para detener el cometa sería bastante cool la verdad es que si tuviera mejores habilidades de animación haría un mini corto de ello y quedaría chido porque tengo la idea aquí y se vería bastante genial pero no sé como dije ustedes déjenme en los comentarios que les parece esta teoría están de acuerdo no están de acuerdo les parece ridícula les gusta no les gusta tienen ustedes su propia idea pueden dejarlo todo eso en los comentarios pero ya saben siempre con orden y con respeto y también cualquier idea queja pregunta sugerencia que tengan para videos tanto de viernes de teorías como de las demás secciones de este canal también me la pueden dejar en los comentarios pero de nuevo siempre con orden y con respeto sin nada más que agregar gente yo me despido esperando que este video les haya gustado que se hayan entretenido pero más que nada esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós Gracias por ver el video.